Hola que tal amigos de YouTube, ya saben que yo soy Neshudo Tu mejor opción en tecnología Y bueno, hace mucho que no hacía el review de un juego Así que que les parece si hacemos uno Estoy seguro que este les va a encantar Porque muy probablemente a muchos de ustedes les guste el fútbol Así que acompáñame para ver el review del nuevo FIFA 2013 Que ya está disponible en el App Store para iPhone, iPod Touch y iPad Entonces quédate conmigo Bien mis queridos Shudos, entonces empecemos con este review Empecemos con una de las cosas más importantes que es el precio Lo voy a decir en dólares porque como no todos los que me ven son de México Más o menos para que tengan una idea de cuánto vale Cuesta 6 dólares con 99 centavos Pero créanme que vale cada centavo este juego A comparación de otros juegos, la verdad es que el precio está bastante bien Pero bueno, ya, vamos a abrirlo Bien, le quité el audio al juego para que me puedan escuchar un poco mejor Entonces al abrir el juego lo primero que nos aparece es la pantalla de inicio Con Lionel Messi del Barcelona Y nos dice Tap to Continue O sea, darle click a la pantalla para continuar Ok, bien, lo primero que nos aparece es el menú Tenemos Quick Match, que es partida rápida Tournament, que es torneo Manager Mode, que es entrenador O online Este la verdad es que me gustó mucho Online es en línea, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de jugar en línea Que ya lo veremos un poco más adelante Bueno Empecemos con un Quick Match Aquí Kick Off es como un partido rápido Practice es una práctica Y Penalty Shoot Out es un tiro de penales Así es que abramos rápido un partido Pongamos un partido muy rápido Bien, aquí podemos escoger los equipos de dos formas diferentes Ya sea de esta manera, deslizando al igual que las ligas O simplemente dándole click a la liga Y escojamos una liga para hacer una demo del partido rápido Ok, ahí está ¿Qué les parece el clásico español para el ejemplo, no? Entonces ahí tenemos el Barcelona contra el Real Madrid Le damos click a Siguiente Y aquí podemos escoger de qué equipo queremos ser Este es el CPU También podemos jugar contra otro dispositivo En este caso yo voy a hacer el Barcelona Vamos a jugar con el uniforme negro de visita Y que el Madrid juegue con el de siempre, ¿no? Aquí podemos configurar cuánto tiempo queremos Podemos configurar nuestro equipo Nuestra alineación Nuestro, ¿cómo se llama? Formación No, todo eso, ¿no? En fin Tenemos otras opciones Quién queremos que juegue Como les decía, la alineación Escoger un estadio Vamos a escoger Bueno, aquí tenemos diferentes estadios Vamos a poner el que sea, ¿no? Aunque me parece que estaba el Ah, miren Jugamos en el Old Trafford El clásico estadio inglés Podemos escoger si queremos lluvia con sol En fin, ¿no? El clima Jugamos con un día soleado Aquí podemos escoger el tiempo Dejémoslo en cuatro minutos Podemos seleccionar una bola En fin, ¿no? El chiste es ir interactuando con Con este Con el juego Escogemos la rosa Al fin que Es en apoyo al cáncer de mama Para jugar simplemente le damos click Al balón Y antes del partido Nos explica algunas jugadas Que podemos hacer Cómo jugar El tutorial en general, ¿no? Ok Ahí lo tienen Vamos a las alineaciones Y para jugar Simplemente Movemos el joystick Para correr Para pasar Le damos click Donde dice pass Skill move Es un Skill Es un Como le diría Como un movimiento, ¿no? Ya saben Una jugada Luego shoot Es tirar Y sprint Es correr rápido Así es que veamos Por ejemplo Les voy a enseñar Todas las funciones Aquí corremos con el joystick Skill move Es para hacer una jugada Les voy a enseñar Por ejemplo Esa Esa No Ahí lo tienen Shoot es para tirar Ahorita vamos a tirar Y mientras Acerquemos A la portería Con Messi A ver si podemos Meter un gol De volada En esta demostración Y ganarle al Real Madrid Otra forma de pasarla Es seleccionando Al jugador Por ejemplo Ahí lo tienen Y tiremos Uy No entró Venga Poste Gol Ok Acabo de meter un gol Ahí lo pueden ver Gol de Sergio Y bueno Ahí tiene la demostración Regresemos al menú Para continuar Con Con este Review Bien Como gané Me dieron experiencia Ahí Y bronce Puntos Me juntaron Tournament Es un torneo En este caso No voy a iniciar Un torneo Porque Pues es un partido ¿No? Son muchos partidos De ver quién va ganando Y así podemos jugar Distintos torneos Practice Igual Podemos practicar Diferentes jugadas Tiros de esquina Tiros libre Todo eso ¿No? ¿Qué les parece Si mejor practicamos Los penales Ok Ok Ahí nos aparecía La lista De con quién Queremos tirar En este caso Me toca tirar Y para tirar Simplemente deslizamos El balón A donde lo queremos La volé No puede ser Ah no Miren Si entro Como me apareció rojo Pensé que la había volado Para parar es igual Simplemente deslizamos El dedo Hacia donde queremos Aventarnos Ahí la paré Y eso que me lancé Bien Vamos a ver Quien gana Esta ronda De penales Rooney Gol de Rooney Veamos Hasta ahorita Voy ganando Esta ronda Como pueden ver Gané La adelanté Para hacer esto Un poco más rápido Pero bueno Ahí tienen una idea De cómo es esto De los penales Luego Manager mode Es igual Vamos a jugar Pero como si fuéramos Un entrenador Bien Podemos jugar Con nuestros amigos En línea O simplemente Podemos jugar Un partido rápido En línea Con una persona Al azar Algo que me gusta mucho Es que nos podemos conectar A través de distintas redes sociales Aquí pueden ver las opciones Nos podemos conectar A través de Facebook Con Google Con Google Y nuestros contactos O invitar a esta red Que se llama Origin A través de un mensaje O un email Entonces esto me gusta bastante Porque ya no es cualquier juego Como si fuera uno de Playstation O Xbox Que podemos jugar con nuestros amigos Entonces que les parece Si jugamos Un cachito De un partido En línea Y tiramos Algunos tiros libres Y otras cosas de práctica Entonces vamos a online Y esperamos A un contrincante Bien Entonces ahí está el partido En línea Empecemos Como pueden ver Si alguna de las dos conexiones Internet No es muy buena Pues Probablemente Nos desesperemos un poco De todas maneras Aquí en la parte de arriba Nos dice Que tan buena es la conexión Como pueden ver Jugar en línea Es como jugar cualquier partido Nada más que obviamente Estamos jugando Contra otro jugador Ahí está Tiro Uy Bueno no Nada más les quería dar Una demostración De como es este juego En línea De FIFA Que la verdad es que Ha mejorado mucho Esto de poder jugar En línea Contra otros usuarios En la plataforma de IOS Porque la verdad es que Antes Decepcionaba Y bueno Poco a poco Han ido incrementando esto Pero bueno Vayamos a A ver Unas últimas opciones Bien entonces Estamos en el modo práctica Y algo que me gusta mucho Es que es bastante rápido No tarda mucho en cargar Cuando empezamos un juego O así Eso me gustó bastante Ahí A ver que tal nos sale El tiro libre Es Wayne Running Con efecto A ver que tal me sale Golazo Ahí tienen un ejemplo De como se tiran Los tiros libres Uy Casi la meta Bueno Los penales Ya los vimos Antes por último Tiremos un corner Un tiro de esquina Bien Veamos Ahí va Bien Estuvo muy mal Este tiro de esquina Echemos otro Muy mal Otro El último Bueno Como pueden ver Todavía soy Bastante malo Para este juego Pero Lo que importa Es que el review Si quieren Me pueden agregar A la red Ahí les dejo Mi profile Es Nesudo 1 Búsquenme Y agreguenme Para jugar En línea Estaría Interesante Bueno Creo que eso Fue todo Por este review Aquí nos dice Que nivel somos Y bueno Escribanme Que opinan De este juego Si les gustó Incluso Haganme una video respuesta Ya saben Que me gustan Las video respuestas Bien Shudos Este fue el video De hoy Espero que les haya gustado El review Del FIFA 2013 Si todavía no estás suscrito Dale click al botón De aquí arriba Que dice Suscribirse De esa forma Sabrás cuando suba Un nuevo video Si te gustó el video No olvides darle manita arriba También comparte este video Para que tus amigos Conozcan el nuevo FIFA 2013 Ya sea Facebook Twitter No sé Lo que usen Yo les doy permiso De que lo compartan Como siempre Te dejo mis redes sociales En la parte de aquí abajo Así es que ya no tienes pretexto Y bueno Antes de despedirme Les dejo un link A mi segundo canal Que es un canal Un poco más personal De vlogs Viajes De todo un poco ¿No? Por último Como siempre les digo Que la música es de Super DJ Popo Les dejo su link En la descripción del video Para que chequen Toda su música Yo soy Nishudo Gracias por ver este video Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!